Heces de perros, envolturas de galletas, bolsas de productos comestibles y hasta botellas de cervezas forman parte del panorama del parque denominado Fernando Belaún de Tirri, ubicado frente al Hospital Regional de Trapoto. Malos vecinos y familiares de pacientes hospitalizados lo han convertido en un basural. Personal de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de San Martín, realiza la limpieza de manera permanente, pero cuando acaban de limpiar, en menos de una hora, nuevamente arrojan de todo en este lugar. Sí, eso se encuentra constantemente acá, porque la población no nos ayuda a cuidar, paran botando bolsas plásticas, botella de cerveza, se termina de hacer la limpieza, en la tarde está nuevamente libre, está sucio, y entonces ¿qué se puede hacer? Porque no toman a conciencia las mismas personas, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros que nos sacamos el ancho, haciendo la limpieza cuando las demás personas no nos ayudan a cuidar el bien de ambiente, ¿ya? Y entonces para contaminarnos, hay una contaminación ambiental, ¿ya? Y entonces, ese caso que hay que tomar, hay que tomar conciencia, la población también en ayudar a juntar la basura, los recibos sólidos. La trabajadora refirió que todos los días dejan bolsas grandes para que la gente arroje la basura, o en todo caso, coloquen en los tachos que existen en el parque, pero no lo hacen, sí, arrojan sus desperdicios en el suelo, y cuando les llama la atención, le insultan. Hay tachos acá, yo dejo bolsas en el medio para que lo pongan a la basura ahí, para que no le tiran al piso, así, por más que yo veo, lo llamo la atención y a veces no hacen caso, se amargan, se enojan con uno, para eso los pagan. Entonces, ¿cómo quiere ganar la plata si usted no trabaja? ¿A dónde más quieren que uno se va a trabajar cuando sacamos el ancho acá? Trabajando de 7 a 12 y de 12 a 5, ya, hay que ayudar a cuidar también, así, por más que ayudamos a cuidar en la casa, somos limpios también, hay que ser limpios en la calle. ¿Aquí se demuestra cómo somos? Acá se demuestra en nuestra casa, cómo somos, si somos cochinos, somos cochinos, pues, si somos saciados también somos saciados en la calle, no hay que tirar la basura en cualquier sitio, si tú tienes una bolsita de galletas, juntarlo, llevarlo a tirarle el tacho, aunque sea, no tirarle el piso. La trabajadora refirió que desde las 3 de la tarde llegan personas a tomar cervezas, como si fuera un bar público. A las 3 de la tarde, 3 de la tarde cuando uno se los llama la atención se amargan, dicen que no, eso es el rato que tienen que tomar y a veces conmigo se enojan y a veces yo les dejo ya. ¿Pero cumple usted en sacarlos? Claro, yo les digo que deben de ir a tomar en otro sitio porque este no es sitio de tomar, ¿no? Porque si quieren tomar que vayan a tomar en un sitio, una bodega, en alguna cantina, lo que sea, pues, pero acá no. Pero la gran mayoría de las botellas que se pueden encontrar es solo que toman en horas de la noche, porque también se puede observar un policía municipal que ha dispuesto la municipalidad provincial de San Martín para lo que es esta zona. Sí, es del diario, es de 4 de la mañana a 12 del día. ¿Está un policía municipal aquí? Sí, un policía municipal, pero por la tarde no hay nadie, pues. Por la tarde no hay nadie. Finalmente, la encargada de limpieza pública dijo que muchas veces hasta hacen sus necesidades fisiológicas en el parque. Y es así, así para todo este sucio, lo hace limpieza en la tarde, está al día siguiente, está igualito. ¿Cuál sería su llamado a la población en general? Bueno, mi llamado a la población en general es que ayudamos a cuidar, a ser más limpios, poner de su parte, que no seamos, como lo puede decir, que no seamos cochinos, que hay que demostrar nuestra higiene en la calle como en la casa. Eso es lo que le llama la atención a la población. Y eso nomás, muchas gracias.